Fuente de toda vida. Se hizo uno de nosotros por favor. Traicionado. Humillado. Pisoteado. Tomó el sufrimiento que nos correspondía. Una historia de perdón. De amor. De gracia. Una promesa cumplida. La vida del hombre que dividió la historia en dos. La Vía Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa. Preparada por más de 300 voluntarios y vista por más de 304.000 personas. Con un montaje escénico de primera que te trasladará a la época en que vivió Jesús. 7 y 8 de abril a las 19 horas. Y el 9 de abril a las 9.30 y 19 horas. En la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Con el patrocinio de Pan Rural y Radio Viva.